Hoy estamos en un vídeo que es de los conejos no saben volar parte 2, es el vídeo que os había enseñado y que es de volar el ratón lo más rápido posible para que lleguen muy viejos. Y cuando necesites algo pues aprietas algún botón el que sea del ratón y pues le da un impulso más, solo en el parte 2, en el que me lleva parte 2, no, es el normal ese. Y pues ahora vamos a poner uno de la caza de conejos, que son de los que me gustan a mí y pues no sé cuál escoger, venga, a ver cuál me toca. A ver, conejos y desatastadores, menuda pareja. ¡Ah! ¡Es que hay más de todos! Mira, es que es de conejos también que te hayas enseñado, que te hayas enseñado. ¡Ah, esta bola! ¡Es que me gusta a mí! Es mucha gente, me gusta a mí. Es que sí, lo divertido, tío. Este juego vale mucho. Toma. Y aquí está el jugo con un jugo gigante. Me ha quitado la vida, no puede ser. Mira, ahí tiene el rodillo. ¡Wow! Siendo de entre ellos. Mira, conmigo. Y cuando te ataca, se ponen los ojos rojos. ¡Toma! ¡Así! ¡Así me gusta! ¡Y llega! ¡Qué bufilipo que me dijo ya! Mira, a ver. No me ha dado... Bueno, es que hay calentamiento. No, no. Tienen que llevar estos. Mira, mira cómo se les van a ir. Con estos no te llevan nada más. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Madre, qué miedo que te vas a ir durante un día. Se te van todas. ¡Ah, mira! Pues te he dado, sirve para algo. Mira, Superman. ¡Sí! ¡Toma! ¡Mira! ¡Toma! A ver cómo se va a poner esto. ¡Ah! 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 lado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que me encanta esta pistola. En serio. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¿Vamos a seguir? ¡Vamos a ver, bebés! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! Mira esto, señorías, mira. En solo el turno del barco. Porque el trato no tiene nada de ver. Mira lo que tiene mucho. Es lo que me gusta. Y tengo a un corral de susto. ¡Oye! Eso no vale. Tengo que ver si acuerdas. Mi alíero me salvaron. Buenas tardes.